Música Buenas noches para el Momento Querétaro, aquí informando de un fuerte, fuerte accidente, aquí en Constituyentes en Constituyentes hay aquí a la altura de la empresa Ingredium entre dos vehículos en el cual dos vehículos automotores presentan lo que sería un fuerte accidente a lo cual no han llegado la policía estatal ni la municipal ni tampoco las ambulancias existen grave, gravemente dos heridos por parte de los autos Encuéntranos en redes sociales Música 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 Música